saludos amigos en este vídeo les voy a mostrar cuál fue la estrategia que utilicé para hacer la colocación de las piezas en el tablero según el ejercicio que les había presentado de maten 2 y la estrategia a grandes rasgos fue lo siguiente como yo estoy utilizando assembly 4 lo que hice fue que coloque sistemas de coordenadas locales en cada uno de los escaques de los centros de los escaques de los casillas para luego insertar las piezas utilizando esta herramienta de por acá utilizando el hecho de que cada una de estas piezas tiene un sistema de coordenadas local propio está en el centro su origen está en el centro de las bases de las piezas vamos a ver cómo dice acá y pero además de eso les voy a comentar también cómo fue que hice para el tablero vamos a verlo acá porque a la hora de diseñar con assembly 4 cada una de las partes que vamos creando se le va a crear un sistema de coordenadas locales en este caso el del tablero que es el sistema de coordenadas local 0012 y está fíjense donde lo coloque donde coloque el sistema colocar de o las piezas respecto a su origen al origen y esto que está acá vamos a verlo aquí en planta esto que está acá el origen de esto está en el plano de guillem pero está alejado del centro de en la casilla a 1 bueno una longitud del lado a la izquierda horizontalmente y hacia abajo la misma longitud de tal manera que si yo estoy aquí y quiero llegar al centro de a 1 me muevo la longitud de la casilla del lado de la casilla en horizontalmente y luego me muevo la misma cantidad en en la vertical ok esto fue la estrategia que utilice para colocar el tablero de manera conveniente una vez hecho esto lo que hice fue utilice esta esta herramienta de importar parte para colocarlo en el ensamblaje entonces haciendo coincidir el sistema de coordenadas local del tablero con el sistema de coordenadas local ella que se llama origen y esto lo esto se colocó entonces vamos a ocultar esta parte de aquí a mostrar esto y aquí entonces acá vamos a vamos a ver qué es lo que tenemos ahí lo que hice fue cuando inserte el tablero y se coincidir este sistema de coordenadas local vamos a ver que este es el del ensamblaje padre con el del tablero está vamos a quitar el de acá para que vean que coincide que ahí está ahí está entonces con eso ya tengo la primera parte cubierta ahora cada una de estas piezas vamos a mostrarla que también la inserte fíjense la hice coincidir con un sistema de coordenadas local que cree en los centros de las casillas correspondientes y ahora vamos a ver los sistemas de coordenadas locales entonces vamos a quitar las piezas y ahora vamos a ver estos sistemas de coordenadas local que se ven ahí vamos a mostrar uno primero acá fíjense cómo lo llame el rey blanco que aquí hice coincidir el rey blanco y así coloqué en los centros de las casillas correspondientes cada uno de los sistemas de coordenadas locales que me van a servir para los ensamblajes yo lo que voy a hacer aquí ahora es lo siguiente yo voy a crear otro tablero y lo voy a insertar como inserte es decir la misma manera y además voy a crear un sistema de coordenadas local hay en esta misma parte y voy a insertar otro rey si eso va a ser temporal y luego lo los elimina simplemente para mostrar cuál es el procedimiento entonces vamos a verlo ok entonces esto que está acá el sistema coordenadas local de las en el ensamblaje padre y ahora voy a insertar un tablero como que y no hubiera nada entonces vengo para acá y ubicó el tablero aquí está el tablero y ahora voy a hacer coincidir los dos sistemas de coordenadas local entonces este es el sistema coordenadas local del tablero y le voy a decir que lo va a coincidir en el ensamblaje padre con el origen y eso le va a quedar allí y aquí está está esto que está acá a éste le puedo cambiar el nombre vamos a cambiar el nombre aquí porque ese lo voy a eliminar pronto vamos a colocarle aquí a a a a a ok ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a insertar un sistema de coordenadas local en la casilla f6 ok antes de ubicarlo por allá vamos vamos a mostrar cómo fue que abre bien este procedimiento y para ello vamos a ver que en el objeto debe dynamic data cree un o dos vectores uno que apunta según x y otro que apunta según y y los tamaños van a ser justamente la longitud de los de las casillas entonces vamos a ver acá si me voy aquí a dd aquí a uno lo llame al que apunta en la horizontal lo llame ddi y al que apunta en la vertical lo llame ddj y fíjense el tamaño el tamaño o la longitud de un lado de cada una de cada una ei de cada una 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 de cada llame de cada una de cada una de cada la de cada uno la llamé ddj y esta 156 y estos son 120 y por acá lo mismo entonces fíjens en las componentes del vector que llame y va a ser en x la longitud del apellate y en y en z a 0 y fíjense que aquí tiene la misma y el mayor tamaño pero ahora en ye a esta de tal manera que si yo quisiera llegar desde aquí del origen a la casilla A1, bueno me tendría que mover I veces, una vez según I y una vez según J si quiero llegar a la E 2, entonces me tendría que mover 1, 2, 3, 4, 5 horizontalmente y 1 y 2 verticalmente, ok ya tengo eso, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, yo voy a crear un sistema de coordenadas local aquí en el modelo y lo voy a crear aquí en F6 F6 sería 6 para acá y 6 para acá, entonces nos colocamos aquí en el modelo, le decimos que inserte un objeto, un sistema de coordenadas local y voy a llamarlo aquí RB RB de Rey Blanco Rey Blanco, ok y ahora como lo voy a hacer, que referencia voy a tomar, bueno voy a tomar aquí respecto al origen le voy a decir que sea un objeto XYZ aquí está y fíjense que ahora por ahora está ahí pero luego aquí le puedo ya colocar el offset pero se lo quiero colocar con con los vectores entonces le damos aquí ok y ahora le damos aquí el el offset y le decimos que se corra para acá 6 veces I y luego 6 veces J entonces nos ubicamos aquí en el sistema de coordenadas local que tenemos que donde está que es este de aquí que ya me RB y ahora le digo bueno que se mueva fíjense que esto es un vector tiene tres componentes y no vengo para acá y le digo aquí que se mueva 6 veces 6 por DD y este de acá más 6 veces por DD J acá y cuando le doy ok luego de actualizar esto va a llegar hasta aquí todavía no se ha actualizado si le doy un clic acá fíjense lo que pasa se va a donde donde quiero entonces ya tengo un sistema de coordenadas local un sistema de coordenadas local para colocar el rey según el ejercicio vamos a entonces a insertar el rey blanco el rey blanco en este sistema de coordenadas local entonces nos venimos para acá le digo insertar le digo que busque el rey blanco aquí está vamos a llamarlo el rey blanco a a a ok y lo insertamos y cuando lo vamos a insertar ese tiene su propio sistema de coordenadas local y lo voy a insertar en el respecto al al ensamblaje padre pero en el sistema de coordenadas local que llame rb para que se coloque aquí entonces piense que por ahora está acá porque no tiene todavía ninguna selección y cuando le doy rb se va para acá entonces le doy ok y ahí tengo el rey en la posición que me convenía de acuerdo al ejercicio ¿está bien? ¿qué nos toca ahora? bueno lo que yo hice fue primero coloqué todos los sistemas de coordenadas locales que me hacían falta y después inserté de la manera que le estoy diciendo cada una de las piezas vamos a verlo yo voy a ocultar esta parte y esta parte y voy a mostrar las piezas sobre el tablero entonces esto fue lo que tenía ¿está bien? podemos ocultar esta parte de acá este sistema de coordenadas local y este también esto no esto que está aquí y bueno de esta manera fue como inserté todas las bueno las piezas que están por acá vamos a ver ahora como vamos a ver la animación que es lo que nos va a tocar lo que voy a explicar en el siguiente video entonces el video de aquí en la animación vamos para acá le digo que corra entonces ahí vamos a ver el alfil se va primero a D6 y luego va a dar el mate en F4 no importa lo que haga el negro entonces la animación sería esta ahí está alfil a F6 la torre por ejemplo come o captura y ahí tenemos el jaque mate bueno este esa animación como hice la animación es el tema que me va del siguiente video así que bueno eso es todo lo que les tengo por ahora si les ha gustado ya saben a suscribirse a darle like a compartir y a comentar son las invitaciones y bueno nos vemos en el siguiente video hasta luego hasta luego Gracias.